Gracias por visitarnos a la Sala Naval. El día de hoy conocerán la historia de la Fuerza Naval de Honduras. Bienvenidos a bordo. El mar desde la antigüedad ha sido un recurso natural valioso y de gran importancia en el desarrollo mundial, debido a su inmensa riqueza. Nuestra región mesoamericana no fue la excepción y se conoce por datos históricos que el río Ulúa fue utilizado en batallas navales por el cacique Sikumba para repeler ataques de colonizadores españoles. En el cuarto y último viaje de Cristóbal Colón, acaece el descubrimiento de las costas hondureñas, en las cuales se lleva a cabo una serie de conflictos navales. Es importante señalar, los principales centros militares de esa época fueron las fortalezas de San Fernando de Omoa, construidas en 1559, y Santa Bárbara, en Trujillo, en 1550, las cuales fueron hechas para defensa naval para repeler el ataque de piratas y corsarios. Durante el corto proceso de la Federación Centroamericana, el mandato del presidente y general Francisco Morazán, existía en el Golfo de Fonseca un pequeño escuadrón de botes que eran usados para realizar patrullajes de vigilancia en el Golfo de Fonseca. Fue hasta el año de 1895 que funguía como presidente, don Policarpo Bonilla, que la Marina Hondureña comenzó a fortalecerse con la adquisición de dos embarcaciones, Vapor 22 de Febrero y Vapor Tatumla, nombrándose de inmediato como primer comandante de dicha embarcación al coronel Anacleto Antunes. Durante el gobierno del general y doctor Tiburcio Carías Andino, a través del Ministerio de Marina, de Guerra y Aviación, se adquirieron cuatro embarcaciones para la Marina Nacional, denominándose así la Fuerza Naval en esa época. El Vapor Lempira fue asignado para patrullar en el Golfo de Fonseca, mientras los vapores Víctor, General Cabañas y Zambrano fueron asignados a cumplir su misión en la zona atlántica. Es importante señalar que en este marco de tiempo es donado por unos alemanes un cañón de artillería costera, con el propósito de resguardar el Golfo de Fonseca, una pieza histórica que aún se conserva en las instalaciones de la base naval de Amapala. Como producto de los acuerdos militares llevados a cabo por el gobierno de Honduras y los Estados Unidos, en el año de 1964 se obtiene la primera donación de dos lanchas de patrullaje costero de 40 pies, las cuales fueron bautizadas con los nombres de Osvaldo López Arellano, Ola, y la Armando Ramírez Ortega, Aro. Este paquete de ayudas también consistió en capacitar marineros y oficiales para el Cuerpo de Guardacosta de Honduras. Es así como se desplaza el primer contingente de marinos hondureños a capacitarse a la Escuela de Marina de los Estados Unidos de América, ubicado en la base de Rodman, en la República de Panamá. En la ciudad de Puerto Cortés, en el barrio El Porvenir, el mando militar de las Fuerzas Armadas de esa época, selecciona a los subtenientes Erín O'Connor como jefe del primer destacamento y Humberto Regalado Hernández, ambos trasladados de la segunda zona militar para tomar el mando de 16 miembros de tropa a bordo de estas pequeñas unidades costeras, que se llevó a cabo en 1965 el primer patrullaje costero de reconocimiento que comprendió los puertos de Tela, la Ceiba, Trujillo, las Islas de la Bahía, haciendo un recorrido aproximadamente de 250 millas náuticas. Luego de ser instruido el teniente coronel O'Connor para que organice la Fuerza Naval de Honduras, cabe mencionar que en ese tiempo, y siempre por orden superior, ya había sido trasladado a Puerto Cortés el mayor de infantería Humberto Regalado Hernández, Edmundo Torres Chávez, el capitán de material de guerra Bruno Fontana y el teniente de navío Cristóbal Cano Culey, primer oficial egresado de la Escuela de Anápolis de los Estados Unidos, y 32 efectivos de tropa, también traídos de varias unidades de combate del ejército, a conformar la base naval de Puerto Cortés. Es así como el 1 de agosto de 1976, se materializa y legaliza el nacimiento definitivo de la Fuerza Naval de Honduras, bajo el mando del teniente coronel Erimo Conor Bahín, como primer comandante de la Fuerza Naval, también nombrando el mayor de infantería Edmundo Torres Chávez, como el primer comandante de la base naval de Puerto Cortés. En junio de 1977, el gobierno de Honduras compra las primeras lanchas patrulleras a los Estados Unidos de América. Dichas embarcaciones se denominan la Guaymuras, la Patuca y la Ulúa. Otras embarcaciones, como la lancha patrullera Copán, Honduras e Ibueras, Tegucigalpa, son adquiridas por la Fuerza Naval, vía donación del gobierno de los Estados Unidos de América. Luego, en la década de los 80, la Fuerza Naval de Honduras adquiere botes logísticos y de desembarco, la LCM Guarunta, aún en uso, la LCM Caratasca, que fueron asignadas a la base naval de Amapala, la LCM Tanzín, la LCM Caxinas, ambas asignadas a operar en la base naval de Puerto Cortés para el servicio del litoral atlántico. La Punta Caxina realiza el primer viaje de carácter logístico a la ciudad de Miami, haciendo un recorrido total de 1,500 millas náuticas a traer abastecimiento para la Fuerza Naval. Durante los ejercicios multinacionales, conjuntos y combinados, Panamax 2007, zarpa la lancha patrullera Ulua por primera vez rumbo a la República de Panamá, a participar en los ejercicios de magnitud internacional al mando del capitán de fragata José Domingo Mesa Castillo, haciendo un recorrido de 2,000 millas náuticas, no solo participando con mucho suceso en este evento de tal magnitud, sino también ejerciendo soberanía en el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva hondureña en el Océano Pacífico, por primera vez desde la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 1992. Una vez creada la base naval de Puerto Cortés, surge la necesidad de formar más bases navales. Es así que se crea la base naval de Amapala, mientras que la base naval de Caratasca, al igual que la base naval de Puerto Castilla, el primero de julio de 1988. Ambas unidades fueron fundadas en esa fecha y han desarrollado una formidable labor combatiendo el narcotráfico, pesca ilegal y otros ilícitos que ocurren en los espacios marítimos. Bajo el lema, hombres de mar con el corazón en la tierra, el primero de abril se crea el primer batallón de infantería de Marina. Posteriormente, el 30 de enero del 2012, nace la base naval de Guanaja, en el territorio insular de las Islas de la Bahía y el segundo batallón de infantería de Marina, en Puerto Castilla. El escuadrón Piraña, como una fuerza móvil y de alta maniobridad, tiene su génesis en la base naval de Amapala en el año de 1982, iniciando operaciones con una fuerza inicial de 120 hombres para operar 12 unidades, los cuales llevaban a cabo patrullaje las 24 horas del día. La adquisición de lanchas patrulleras automáticamente genera la necesidad de capacitar personal técnico. Es así como en el año de 1983 nace la Escuela Técnica Naval, formando expertos en electricidad, electrónica, mecánica, soldadura, entre otras. Con los años se le agrega la Escuela de Lenguas, la Escuela de Mandos Navales y se convierte en un centro de estudios navales. Posteriormente nace la Escuela de Suboficiales. El 28 de abril del 2000 se crea la Academia Naval, ya que hasta esa fecha la oficialidad de la Fuerza Naval era proporcionada por la Academia Francisco Morazán y otras academias navales del extranjero. Cabe destacar que en nuestra alma mater se han formado oficiales de otros países amigos. La escuadra naval se crea como un comando de coordinación directo con la Comandancia General, que tiene como propósito además de hacer más expedita las operaciones navales en el combate del narcotráfico, pesca ilegal y otros ilícitos que se cometen en nuestros mares. En la actualidad, a partir del año 2013, se le agrega a la flota naval dos embarcaciones, la patrullera oceánica Lempira y Morazán, de 140 pies de eslora. Equiparadas con mayor tecnología, sistema de propulsión y navegación más sofisticada, la participación en ejercicios navales de índole internacional, la constante renovación de procedimientos y procesos en el mantenimiento del equipo, en las operaciones navales, la futura adquisición de parte de Israel de una unidad de plataforma de vuelo y radar táctico y la compra a Coctemar de Colombia de un buque anfibio logístico de cabotaje proyectan a la Fuerza Naval de Honduras para grandes derroteros, a la altura de las necesidades del país. A fin de hacerle frente a las amenazas emergentes, no solo fortalecer el Estado de Honduras con presencia militar naval en nuestros espacios territoriales, sino también de la labor social que realiza la Fuerza Naval para potenciar la niñez a través del programa Guardianes de la Patria, desarrollo de brigadas médicas, en bien de la salud de nuestro país, la protección del ecosistema marino y otras en el mejor interés de nuestra querida patria, Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!